Básicamente comunicar al pueblo hondureño y a la opinión pública nacional que el ajuste tarifario para los meses de abril, mayo y junio con cálculos que coinciden entre la CRE y la ENE sobre todo en función de los costos de generación va a reportar una baja, una rebaja del 2.2% en promedio en el pliego tarifario Desmentir también lo que ha salido hoy en algunos medios en especial una persona que parece que le están pagando por decir mentiras en cuanto al comportamiento del año pasado En el año pasado la tarifa de energía eléctrica bajó el segundo trimestre 4.79% y después hubo una alza internacional de los combustibles trepidante y correspondía a la tarifa subir más de 13% y por decisión de la presidenta Xiomara Castro el gobierno se mantuvo congelada Entonces cualquier otra información es falsa los cálculos están, están los comunicados de la CRE en su momento avalando los cálculos y la metodología para calcular los ajustes tarifarios Estructura tarifaria autorizada por la CRE a la ENE vigente para el segundo trimestre del 2023 La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica a los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE y al público en general comunica lo siguiente 1. De conformidad con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica y sus reformas en los artículos 18 y 21 la CRE tiene la función y obligación de realizar ajustes trimestrales al costo base de generación y a las tarifas de las empresas distribuidoras con el fin que las mismas reflejen los costos reales debidamente verificados 2. Tras análisis y verificación de la información proporcionada por la ENE y el Centro Nacional de Despacho la diferencia entre los costos de generación reales y proyectados para los meses de diciembre de 2022 enero y febrero de 2023 fue de 6.877.938 dólares a favor de los usuarios 3. A solicitud de la ENE la CRE aprobó un monto a diferir en tarifa equivalente a 67.100.345 dólares de los Estados Unidos para el ajuste tarifario correspondiente al segundo trimestre del 2023 resulta procedente diferir un monto de 23 millones de dólares el cual es el 35% pendiente de aplicar en este ajuste con lo cual queda saldada la obligación con la empresa nacional distribuidora del diferido del año 2022 4. En consecuencia la CRE ha aprobado un ajusto al costo base de generación por un valor de 157.93 dólares megavatio hora vigente para el segundo trimestre del año 2023 la CRE autorizó que la estructura tarifaria para la facturación que deba aplicar la ENE a partir del 1 de abril es la que se detalla a continuación servicio residencial consumo menor a 50 kilovatios horas al mes 4.67 consumo mayor a 50 kilovatios hora 4.67 siguientes kilovatios hora al mes 6.08 servicio general de baja tensión 6.08 servicio de media tensión 4.06 kilovatios hora servicio en alta tensión 3.84 lempiras kilovatios hora alumbrado público 4.80 kilovatios hora hay que tener claro que existe una política de mantener la tarifa en un valor que no afecte a la economía estamos pasando por una incertidumbre internacional en los precios de los combustibles y el estado de Honduras se ha dado a la tarea de tratar de mantener como bien dijo el abogado estabilidad energética lo que pasa es que tiene que tiene que tener claro que nosotros utilizamos datos de tres meses atrás en este caso fue diciembre enero y febrero entonces estamos utilizando datos de los valores del combustible en ese momento es importante que se metan a la página de la CRE nosotros tenemos toda la información ahí de cómo se hicieron los cálculos para esta tarifa para este pliego tarifario y ahí está bien claro la metodología que se utiliza para calcular la tarifa entonces existen unas voces ahí disonantes siempre en este tema de tarifa pero es sobre todo por un tema ideológico estas son sumas y restas 4 9 20 20 20 23 23 24 Gracias.